El sector agroindustrial y agropecuario son seriamente afectados por el impacto del cobro del 1.5% de impuestos sobre la renta porque está dejando márgenes de ganancias muy reducidas que solo sirven para suplantar la cosecha siguiente y poca perspectiva en el rubro porcino y avícola. Para cuestiones de valor agregado, preindustriales e industriales mismas, es un mecanismo que puede ayudar, pero para producción básica como es producción de maíz, producción de arroz, producción del mismo ganado bovino, producción de cerdos, por ser muy básico, el 1.5% representa una carga extraordinaria. Lo que plantearán al gobierno es un nuevo mecanismo como poder pagar el impuesto sin que se afecte la recaudación, pero que actualmente es más daño que beneficio. Hacer la propuesta al gobierno para ver el daño que esto puede estar ocasionando, cómo se puede sustituir para que el Estado mismo tampoco se vea afectado, pero es un tema que se tiene que realmente ser estudioso porque en este momento podría estar provocando más daño que beneficio. Aunque el Estado perciba 2.500 millones de lempiras en pago del impuesto sobre la renta, en el sector agroindustrial y agropecuario, se refleja el triple en margen de pérdida, de lo que se vuelve difícil de construir una base sólida alimentaria, según el entrevistado. Para 11 Noticias, Gerlindia.